El Suzuki Jimny, que todavía se puede comprar en España, pues vamos a verlo ahora mismo. Vamos a ver en este vídeo cómo es posible que está en venta y también cuáles son las pegas de comprar este coche ahora mismo y si realmente todavía vale la pena. Pues lo que han hecho es recalificar el coche, de ser un coche de cuatro plazas a ser un coche de dos plazas y las recalificaciones ahora es un tipo N1, que en otra palabra para nosotros es un furgón. ¿Y qué pasa si es un furgón? Pues lo que pasa es que esto cambia unas reglas o leyes. Después de los dos primeros años tienes que pasar la ITV pianual, o sea, dos veces al año, del tercer año hasta el sexto año, que realmente es fastidioso, ¿verdad? Segundo, pierdes por completo, como decía, las dos plazas de atrás. No puedes hacer absolutamente nada. Puedes meterla, si tuvieses una forma de meter las dos plazas, las tendrías que quitar otra vez para pasar la ITV cada seis meses. Entonces, realmente ahora se ha convertido en un vehículo comercial. Incluso, si no me equivoco, tienes que tener una profesión que cuadra con este tipo de coche comercial. El carnet, sin embargo, es el mismo carnet, ¿vale? Puedes conducir con el carnet B para cualquier tipo de turismo. No necesitas el carnet C1 porque es para coches hasta 3.500 kilos o 3.5 toneladas. ¿Vale? Seguimos. En cuanto a lo que tienes aquí dentro, respecto a la versión anterior, tiene cosas más bonitas, más actuales, tecnología, musiquilla, etc. Pero es exactamente lo mismo que la versión anterior a esta con cuatro plazas. Simplemente no tiene cuatro plazas. Esa es la única diferencia. Y ahora tienes que tomar esa decisión, ¿vale? La pena o no. Una pega más, que a lo mejor no te puedo enseñar fácilmente, pero con la rejilla, ahora mismo, verás que no puedo reclinar el asiento. Entonces, es más que te tengo que ponerme casi... Incluso, tengo la sensación que está echado para adelante. Entonces, no hay tanto sitio para reclinarte. Pero bueno, sí, yo tengo piernas largas y quepo perfectamente. ¿Vale? Y ya está. Entonces, ¿quién va a comprar este coche? Pues algún granjero con corderos muy pequeños o, yo qué sé, gente desesperada y soltera que no tiene amigos y solo necesita dos plazas. Algún repartidor o repartidora, ¿vale? Que le podría ir bien con sus paquetes. Pero, yo qué sé, ¿por qué no venden lo de cuatro plazas en España? Pues cumple con la normativa, en principio. ¿Vale? Pues no sabemos. No es por el precio, por ejemplo. Es por las emisiones. Porque ahora mismo cuesta 23.800 euros, pero en un solo acabado, dos tipos de pintura, pues... Y cuidado, ¿eh? Hay unos estafadores en concesiones oficiales. En Madrid quieren venderte el mismo por 27.100. ¡Ni te acerques! Porque es... De todas formas es... ¡Adiós! Al Jimny en España porque ya se acabó. Porque según las malas lenguas o las buenas, ya no van a vender más a partir del 2025 este Jimny. Entonces, ¿qué nos queda? Si quieres cómprate la de cuatro plazas en la versión anterior, pues vas a tener que preparar la cartera. Porque ahora, por un coche del 2020, tendrás que embolsar a 31.000 o 33.000, casi 34.000 para uno del 2019. Han subido más rápido que las acciones de Apple. Y mira este coche, pues es un señor, pues lo ha puesto en venta el coche, pues obligado por su mujer. Dice, está en venta, está en venta. Sí, mira, aquí, el precio. Pues hablando de gilipuertas, pues ahora hemos de hablar de la versión de cinco puertas. Cinco puertas que no va a llegar evidentemente a Europa ni España, ¿vale? En ningún momento. Pues en Australia, por ejemplo, y solo cuesta 21.120 euros para la versión manual o 22.000 y pico para la versión, pues con caja automática, que es para restragarlo por la cara, ¿verdad? Mira, ¡ay, qué bonito con todas esas puertas! Y además, tiene la pantalla nueva, ¿vale? Los acabados nuevos que se encuentran en el S-Cross, ¿vale? Está todo actualizado con todas esas puertas. Y además, claro, ahora que es las cinco puertas, son, disfruten, 34 centímetros más largo, ¿vale? Que el de las tres puertas. Y además, pues tenemos más espacio para las piernas ahí detrás. Por ejemplo, con el Larguirucha ahí, ¿qué tal? Bien, pues también tienes ahí detrás más espacio ahora. En lugar de meter un bocadillo, puedes meter dos y medio. Y, claro, funciona bien en el off-road. ¿Pero qué motor lleva? Pues con un coche más grande, más pesado, pues tendría que llevar un motor más grande. No, es el mismo de 102, debilucho, que no tiene ni la potencia ni la fuerza para quitar el tapón a una botella de cerveza. Pero tiene los mismos ángulos, menos el ángulo del ventral, que va de 28 a 24. Pero, hostia, está bastante bien. Y sigue disfrutando del mismo, la misma tracción 4x4 con reductora. 4x2, 4x4, etc. ¿Vale? Porque está construido para ir off-road. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Podemos disfrutar de un coche que siempre hemos soñado. ¿O no? Pues no. Es un coche que solo vosotros en la Tama América podéis disfrutar. Aquí en España, pues realmente nos han quitado el bailao. Es horrible. Solo lo podemos ver en vídeos como estos, como se puede disfrutar con más espacio ahí detrás, el maletero y con un precio más barato. Y contaminante. Además, por eso no llega aquí a España. Además, en países como Australia y el resto del mundo, pues incluso puedes comprar el Gran Pitara, que no llegará aquí tampoco. Aquí, pues tenemos que conformarnos con ese comercio de dos puertas. Aquí en su versión descapotable. ¿Vale? Pues aquí, que se joda. Entonces, si quieres la versión de cuatro plazas, tienes que tirar del mercado de ecuación de la última versión. Puedes elegir entre gasolina o diésel. Vale, aparte del 2006 en España, por temas de emisiones, de los cojones. Y solo tienen 85 caballos en lugar de 102, o sea, es incluso peor. Pero puedes gozar de etiquetas de C para gasolina o B para la versión diésel. Y los precios, pues pueden oscilar ahora para un coche de estos de 2016, 17 hasta, yo no sé, 18.000 euros. Y uno, por ejemplo, del 2010, contiendo 10 kilómetros, pues te va a costar 15.000. Casi el doble de la versión nueva en su día. Entonces, y según una encuesta que hicimos aquí en el canal, pues claro, todo el mundo quiere de cinco puertas. Tan contundente como las elecciones de Rusia. Y vemos que, da igual que contamine o no, pues en Sudamérica podéis seguir disfrutándolo. Ahí en la Sudamérica, ¿eh? Mientras duren algún árbol en las zonas o algún charco en el canal de Panamá. Pues ya está. Hay mucho que decir sobre este tema. Déjenme un comentario ahí abajo, ¿vale? Como siempre, likea si os ha gustado alguna cosa y no he insultado demasiado a las personas aquí en el canal. Suscribiros como siempre y nos veremos aquí súper pronto para más coches de ese tipo. Mientras tanto, los que podéis, pues, disfrutarlo, pues os tejeré un vídeo ahora de la versión cinco puertas con todas esas ventanas que podéis utilizar, pues, en situación off-road, ¿vale? Pues disfrútalo y hasta muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!